Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud de diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde la vereda Barro Blanco de la Comuna 90, que corresponde al corregimiento de Santa Elena. Aquí visitaremos a Aliana Londoño, y con ella hablaremos sobre el manejo de la autoridad en la crianza de los hijos, mientras preparamos unos fríjoles verdes. Yo quería conocer cómo Aliana ha manejado la crianza de sus hijos, estableciendo una muy buena relación con ellas, y basado desde el amor, sin perder con eso su figura de autoridad. Sí, buenas. Hola, Aliana. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido a Santa Elena. Muchas gracias. Está muy bonita tu casa. Ay, gracias. Está muy, muy chévere. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. A ver, ¿qué dice? Vamos y compramos de una vez las cosas. Vamos a hacer frijolitos verdes, ¿no? Sí, unos frijolitos verdes aquí, nativos de aquí, producto de aquí de la región. Qué rico. Entonces, si quieres, vamos y compramos las cositas que nos hagan falta. Ah, vamos. Sí, gracias a Dios, sí. Es bien. Buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Con permiso. Tú esto me dices que necesitamos entonces. El plátano verde. Pues, frijoles, los podemos coger directamente en la mata, porque yo en mi casa tengo para coger directamente en la mata. Ah, mucho mejor. Y aquí está. Buenas, ¿cómo estás? ¿Puedo pagar esto? Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Esto se ve muy tranquilo por acá. No, sí, es chévere. Vivo en Santa Elena porque es muy tranquilo y la gente es muy cariñosa. No hay tanta polución, no hay tanto carro, no hay tanta congestión. ¿Y qué tal todos los vecinos queridos? Ay, delicioso. Aquí la comunidad es muy querida. Porque imagino que todos se conocen. Sí, claro, todos somos familia. Entonces, eso es muy chévere porque todos nos conocemos, entonces, entre todos nos queremos y saludamos. Aquí saludamos hasta el perrito que llega. Sí. Sí, hasta el vecino todos nos saludamos en conjunto. Y eso es importante, ¿cierto? O sea, estar saludando a los otros, estar pendientes también si les podemos ayudar en alguna cosa. Y, pues, qué tan rico, pues, uno saber qué tiene cerca personas queridas. Sí, para qué, pero es muy chévere. Entonces, vamos a coger el fríjol, que es el producto que tenemos acá. ¿Con este baldecito? Sí, con este balde cogemos el fríjol. Pero es que esto es aquí mismo. Sí, esa es la vuelta, pues, que ha tenido mi papá toda la vida. Y entonces, aquí mismo podemos coger el fríjol que necesita. La diferencia del fríjol verde al fríjol seco, porque cuando se seca el fríjol dentro de la planta, se saca y se pone a secar al sol. Y el otro se saca directamente de la planta y ya. Eleanto, ¿es que lo que hacen cuando recogen toda la cosecha? Bueno, cuando se recogen la cosecha queda así, que esto es lo que es cargamanto seco, o sea, lo que ya se lleva el producto a vender en los supermercados. O sea, que lo que hacen es como ponerlo a secar entonces. Sí, se pone a secar, ya se saca así de la planta y se pone a secar más al sol. Nosotros podemos identificar que el fríjol verde y el fríjol seco tienen algunas diferencias en soporte nutricional. Tenemos, por ejemplo, que el fríjol verde tiene un mayor contenido de agua y contiene menos proteína de lo que tiene el fríjol seco. Y además el fríjol seco contiene más carbohidratos que finalmente van a generar calorías o energía que es importante aprovechar. Oye, Neliana, entonces, contame pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para estos fríjoles verdes. Bueno, para el fríjol verde necesitamos el plátano, la zanahoria, unos tomates, cebolla de huevo, cebolla de rama, para hacer el horadito y con el cilantro. Y exacto, los fríjoles, la sal y el aguacate como para acompañar el plato. Perfecto, y ya un poquito de sal. Y un poquito de sal. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si nos pegamos una lavadita de manos para que empecemos? Neliana, entonces ya que tenemos las manos limpias, pues me dices por dónde empezamos. Listo, entonces empezamos a desgranar los fríjoles. Sí. Neliana, así que yo te voy pasando entonces para que vayas, te vayas por acá. Sí. Bueno, entonces, contame una cosa. Ya me decías que tu papá fue entonces el que te enseñó pues todo esto de sembrar los fríjoles, cuidarlos y eso, ¿cierto? ¿Cómo fue esa crianza pues con los papás? ¿Qué tal fue? Bueno, relativamente la crianza con mis padres fue muy dura, porque realmente la crianza de nosotros era a punto de miedo, de que si no hacíamos las cosas nos pegaban, inclusive nos pegaban con un algo con que amarraban el ganado hace mucho tiempo, que se llamaba soga. Mi crianza fue un poquito más empoderada como al miedo, no al respeto, sino hacia el miedo. Pues relativamente, ellos son víctimas de víctimas, podremos decirlo así, porque que ellos fueron criados así. Es muy importante que nosotros hagamos conciencia que no estamos condenados a repetir esas historias negativas que hemos tenido en nuestra vida o que hemos encontrado en la crianza que nosotros tuvimos. nosotros tenemos todas las capacidades de cortar esos círculos negativos, de ver qué es lo que nosotros queremos asumir para nuestra vida y para poder transmitirle a nuestros hijos. Y entonces, bueno, y ahora que ya que tú eres mamá, que ya estamos pues como en una época distinta, que identificas como esas cosas que no te gustaron mucho tal vez en tu crianza, ¿cómo estás pues haciendo para creer a tus hijos? Pues la creencia de mis hijos ya es muy diferente en base a eso, porque yo trato de que mis hijos me tengan confianza, que puedan hablar conmigo, que puedan expresar lo que ellos sienten, que no tengan miedo a contarle a uno las cosas. Sí. ¿Y ellos cuántos años tienen? Pues mi hijo Andrés Felipe tiene 11 años y mi hija Manuela tiene 14 años. Ah, no, o sea ya, ya son unos jovencitos. Ahora que soy mamá, trato de implementar en la creencia a mis hijos por medio del respeto y el diálogo. ¿Y cómo haces entonces pues cuando te empiezan pues como a cuestionar y a preguntar y todas esas cosas? Relativamente me hice muy, desde niño me hice muy amigo de ellos. Entonces les enseñé que cada acción que ellos hacían mal tenía una sanción, porque mucha gente dice que es castigo y castigo suena muy agresivo hacia los niños, entonces es mejor decirles yo te sanciono por un hecho que hagan mal, yo te sanciono. Entonces por eso es bueno como identificar que si bien uno puede ser como amigo de sus hijos, puede tener de la cercanía, también hay que manejar la figura de autoridad. Sí. ¿Cierto? Y que lepan que hay límites. Manejar eso, una autoridad no autoritarismo, es que a nosotros nos enseñaron, nuestros padres eran autoritarios y entonces en la medida de ahora de nosotros es autoridad, o sea que sepan que hay una persona que me está ayudando a educarme, pero que también me está apoyando, está ahí protegiéndome. Tradicionalmente hemos visto que los padres tienden a enfatizar en los aspectos negativos que ven en sus hijos, pero es muy importante que recordemos que también se necesita destacar aquellos aspectos positivos, animándolos a seguir adelante, ayudándolos a estructurar esa confianza y esa seguridad que se genera en esa etapa de la vida del crecimiento y que les va a ayudar mucho a relacionarse con nosotros y también favoreciendo en ellos conductas de autocuidado, que los ayuden a quererse a sí mismos, a cuidar su cuerpo, porque eso va a hacer que ellos lleven estilos de vida mucho más saludables. ¿Qué dices? ¿Será que así ya es suficiente o qué? Yo creo que sí, con eso tenemos. ¿Sí? Sí, ya, antes de no juzgarlos para poder que se escurran un poquito. Listo, perfecto. Cuéntame una cosa, Liana, entonces, ¿cómo haces con tu esposo para el tema de la crianza? O sea, eso es, digamos, que se toma como una responsabilidad de los dos, es una responsabilidad tuya. ¿Quién es que ya va ahí como a las riendas? Los dos. Mi esposo me ha apoyado mucho en la crianza de mis hijos en cuanto al diálogo y hemos estado muy de acuerdo los dos en la forma como los vamos a sancionar, en la forma en cómo se les va a premiar también cuando hay un estímulo positivo. O sea, que siempre buscas es como que tus hijos entiendan, o sea, cuáles son todas las recomendaciones y el por qué es que tú les das todas esas pautas. Eso. Siempre se les da a entender eso, pero somos los dos. Ajá. O sea, y uno puede transmitir también esa seguridad, ¿cierto? Porque definitivamente la seguridad que uno empieza a tener en el momento en que uno como que consolida la personalidad y el carácter, uno la adquiere desde la casa, ¿cierto? Sí. Y se la dan también sus papás. Si a uno le hacen sentir seguro de las cosas que uno puede hacer, si lo animan, vea, usted es capaz, usted tiene las condiciones. O sea, yo podría decir que yo me saludo y saludo a mis hijos cuando los animo para que hagan las cosas y les digo que ellos definitivamente son capaces de lograr lo que se proponen. Sí, y hasta el momento no se ha dado resultado. Ajá. Por ejemplo, ya mis hijos tienen un proyecto de vida ya construido que ya, a pesar de su corta edad, se están construyendo lo que quieren ser grandes y eso es un logro importante en la comunicación de, tanto de mi esposo como el mío. Es muy bonito como Eliana menciona que sus hijos ya tienen un proyecto de vida definido y claro, ellos en este momento son niños o adolescentes y ese proyecto de vida puede cambiar completamente a partir de muchas cosas que encuentren en su vida, pero es muy bonito ver como en este momento ellos se proyectan a futuro, identifican unas metas que quieren alcanzar y además unas responsabilidades que ellos deben cumplir si quieren alcanzarlas. La satisfacción de nosotros como padres es que nuestros hijos construyan un proyecto de vida y se sientan realizados y lo puedan realizar y sean útiles a la sociedad. Entonces ya tomamos esto y esto es para la comida para las vacas o para los cerdos. Está muy bien, pues que no se pierda nada puede ser. Vamos a organizar lo que es el logado que le vamos a echar a los rígoles. Perfecto, para terminar de darle saborcito. Sí, mientras ellos calan le echamos este logadito. Contamina, José Liana, ¿con quién te mantienes aquí en el día? Bueno, relativamente vivo con mis hijos y con una sobrina, porque la mamá de ella trabaja mucho porque tiene tres turnos. Entonces es muy complicado para ella, fuera de eso, es cabeza de hogar. A mi sobrina le he portado una serie de normas porque vino un poquito desobediente y no acataba la norma. La mamá le da todo, todo lo que es ropa, lo que es comida, ella pues tiene todo eso, pero sí le falta un poquito de acompañamiento, aunque ella pues debido a su trabajo. Muchos padres en el afán de evitarles sufrimientos a sus hijos o que tengan que atravesar por situaciones que ellos tuvieron que vivir en algún momento de la vida y que fue difícil, lo que hacen es asumir actitudes permisivas o muy laxas con ellos en el proceso de crianza y no identifican que eso puede generar algunas repercusiones negativas en la vida de ellos, haciendo que por ejemplo sean personas que sean intolerables al fracaso, que sean irritables o que no estén en capacidad de establecer buenas relaciones con los otros. La raíz del cilantro aporta más sabor a los alimentos, luego el tallo y después la hoja. Los frijoles tienen un buen contenido de hierro y para que nosotros lo podamos aprovechar de la mejor manera es ideal que lo acompañemos de unos jugos ricos en vitamina C, como es el de guayaba, el de naranja, el de maracuyá o el de lulo. Entonces así que nosotros lo absorbamos mucho mejor y no por ejemplo lo que ocurre cuando nosotros lo acompañamos con alimentos lácteos o bebidas lácteas que lo que hacen es encapsular ese hierro y evitar que se absorba. La visita de Sebastián me pareció muy importante, muy productiva. Y yo me quedo compartiendo estos frijoles con Eliana desde la comuna 90 que es el corregimiento de Santa Elena. Ustedes los invito a que continúen con Saludante. Bueno, estamos con los frijoles. Yo con Eliana aprendí que nosotros no estamos destinados a repetir esas historias que no nos generan bienestar y que la crianza y la autoridad se puede establecer desde el respeto y desde la concertación y no desde el miedo. ¡Ay! ¿Qué es esto maravilloso, mijos y mijas? ¡Viernes! ¡Viernes otra vez! ¡Viernes de Saludando! ¡Ay! ¡Mijos tan bellos! Yo quería decirles una cosita así en secretico, en secretico. Muchas gracias por acompañarnos todos los viernes, muchas gracias por estar ahí. ¡Ay! Y hoy tenemos un tema fenomenal. ¡Cedas, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué más pues de Esperanza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido mi vida? Pues muy bien, si vieras que muy contento. Aquí pues que tuvimos la oportunidad de ver la historia de Eliana. Esa historia tan bonita desde Santa Elena y como nos mostró, de esa forma tan bonita como ella acompaña a sus hijos en el proceso de la crianza. Eso sí, con mucho amor, con mucho respeto, pero también con autoridad, porque es que las normas son necesarias de Esperanza. Vea, mi hijo. Desafortunadamente, pronto para nosotros nos criaron pues a punta de golpecito y de esas cositas, pero hoy en día hay mucha modernidad, hoy en día hay mucha lectura, hoy en día hay mucho profesional encaminado, mire nomás a la Eli tan bella, a ella la educaron como nos educaron a nosotros y no por eso educó a sus hijos así, no comprendió que hay una manera de educar diferente, con amor, crianza asertiva, con disciplina, ¿cierto? Con puras pautas de crianza, mejor dicho. Claro que sí, mira que ella hizo algo bien bonito que fue como ver la forma en que la criaron a ella, ver de ahí todas las cosas positivas, eso que le aportó para su vida y de pronto esas cosas que no funcionaron tan bien, a ver cómo se podían cambiar, porque es que, ¿quién dijo pues que nosotros ya estamos prefabricados y que entonces tenemos que seguir repitiendo la misma historia de nuestros papás, de nuestra familia? No, o sea, nosotros tenemos toda la autoridad y todo el poder para decidir en nuestras vidas y hacer esos cambios buscando nuestra felicidad. Entonces mira que ella dijo, no, yo quiero que mi hijo me vea con cariño, no me vea con miedo, que me vea un poco más cercana. Entonces ella tuvo ese poder y fue consciente de empezar a generar esos cambios para tener una buena relación con sus hijos y eso sí, una relación, como decimos, con amor y con disciplina. Mejor dicho, el tema de hoy va a estar muy hermoso, el tema de hoy nos va a enseñar mucho a todas aquellas mamás que están con sus hijos peques o con sus hijos adolescentes o hasta con sus hijos adultos, porque como tú dices, Ebas, eso no está en ningún libro para ser papás, pues, quien aprendió, quien va a alguna universidad, eso es muy duro, aquí les vamos a ayudar, acá entre todos aprendemos, ¿cierto? Claro que sí, entonces, ¿qué te parece, pues, si vemos el video gráfico para que recordemos algunas cositas sobre el tema y después venimos acá al picnic, que tengo una invitada que no te imaginas. ¡Ay, anda pues, abrí la ventana! La autoridad es la relación en la que las personas se tienen un respeto mutuo obtenido de la aceptación de quienes dan las normas basadas en el respeto, la comunicación y la libertad, dando sentido a la formación de decisiones autónomas en los niños, pero con fundamentos en las reglas pactadas. Es importante saber que la autoridad es algo que se gana en el proceso de la educación de los hijos, pues son los padres quienes por experiencia han obtenido un conocimiento del que el niño carece. Sin embargo, esta autoridad no se tiene por el hecho de ser adulto, es un derecho que para ganarlo se deben hacer los méritos suficientes. Se debe tener en cuenta que la autoridad no se ejerce con violencia, intimidación o dominación, pero tampoco con excesivas libertades que no generen reglas claras sobre los hijos, permitiéndoles ejercer dominación sobre sus padres. Los dos extremos podrían generar dificultades en nuestros hijos para integrarse de forma satisfactoria en la sociedad. Soy saludable cuando imparto reglas claras a mis hijos. Ay, mejor dicho, vital mis amigos, soy saludable cuando imparto reglas claras. A los niños hay que explicarles con claridad y con certeza cada norma y cada situación. Les recuerdo también mis amigos, 232-4604-018-051-5015, para que nos llamen, para que conversemos y les voy a presentar la superinvitadora que tenemos hoy. Ay, qué más, mija, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Contenta de estar aquí, en el picnic. Ay, qué rico, ¿cierto, Querida? Y contanos cómo te llamas, qué es lo que haces, venís de una cosa que se llama promesa, que eso es como todo bonito y nos estabas contando ahorita. Sí, es muy bonito. Bueno, mi nombre es Janet Vélez, yo soy psicóloga, magíster en psicología y en este momento estoy trabajando con un proyecto promesa, que es un proyecto muy bonito, porque le estamos apuntando y tenemos la promesa con la población en general de un futuro mejor. La promesa es un futuro mejor, acompañando a los adultos, cuidadores en general, papás, mamás, abuelos, tíos, para que eduquen y adquirien a los niños de una forma saludable y que eso nos permita mitigar y de alguna forma disminuir los niveles de violencia. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que eso es una promesa que todos deberíamos hacer, ¿cierto? O sea, eso es algo en lo que todos nos deberíamos involucrar, porque qué rico que todos podamos aportar desde nuestro saber, desde lo que hacemos en la cotidianidad, para que esa crianza sea más sentida, para que mejore esas condiciones de vida, para que disminuya esa violencia que tanto nos ha porreado y que tanto daño nos hace, ¿cierto? Exacto. Y la promesa es simple, es criar a los niños con amor, con muchas normas, siendo muy centrados y eso nos garantiza un futuro mejor, calidad de vida. Eso, entonces, cuéntame una cosa, ¿cómo es que las normas son un requisito para tener un futuro mejor? Porque uno, entonces, habla, por ejemplo, que hay autoridad, que hay autoritarismo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esos dos términos? Entre autoridad y autoritarismo es básica. La autoridad es la que permite que haya una comprensión de la norma. O sea, todos, en cualquier lugar en el que estemos, tenemos normas, normas básicas de comportamiento, de percepción, de ubicación en el espacio. Si yo comprendo esas normas y las cumplo porque las comprendo realmente, estamos hablando de que hay una autoridad, o sea, la autoridad me permitió comprenderlas y yo las voy a cumplir en cualquier lugar en el que esté. O sea, que yo sé qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Exacto. Porque la comprendí y lo entendí. Como niños también, es decir, cuando el niño comprende la norma, es porque el niño la está interiorizando. La introyectó y eso habla de que hubo un buen acompañamiento de la autoridad que le permitió al niño introyectarla. Perfecto. Ah, bueno, entonces el autoritarismo. El autoritarismo es cuando no hay comprensión. Cuando simplemente se le dice a la persona, al niño o al adulto, tienes que hacer esto, independiente de lo que la persona piense, lo que la persona cree, lo tiene que cumplir. Entonces, si yo no sé por qué tengo que hacer esto, ¿por qué lo voy a cumplir? Claro. Y yo cómo lo voy a entender y cómo lo voy a aplicar para mi vida, ¿cierto? Porque eso se veía mucho antes. Entonces, ah, tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué? Y no pregunte. Hágame fuera y lo hace y lo hace. Lo hace y es que es ya. Ajá. Exacto. Entonces, en esos casos donde la crianza es con autoritarismo, vemos situaciones en las cuales, por ejemplo, un niño se comporta muy bien cuando está en presencia de los papás, de los profesores, que son los que representan la norma y el castigo, pero cuando los niños están solos o ven que no los están observando, incurren pues como en la falta a la norma o pasan los límites que supuestamente tenía establecidos, porque él no lo ha comprendido, simplemente lo asocia con la imposición del otro. Claro que sí. Y mira que uno muchas veces tiende como a subestimar la capacidad que tienen los niños de entender las situaciones. Uno dice, yo qué le voy a explicar, es que él está muy chiquito, él a mí no me va a entender, yo para qué me desgasto. No. Yo creo que también debemos adecuarnos tu lenguaje y explicar. Sí, eso sí es un mito. Yo sí pienso eso. Exacto. Y es probable que el niño no entienda una terminología que los adultos sí entendamos, pero en el proceso de crianza tenemos que aprender a comunicarnos de forma asertiva, que lo mencionabas ahora, con el niño para lograr que comprenda cuál es el mensaje que le queremos transmitir. Obviamente no le vamos a hablar como un adulto porque no lo es. Y tampoco nos vamos a infantilizar porque los que somos adultos no podemos volver a ser niños ni ponernos en ese nivel. Pero sí buscar los términos o por medio de la conducta, que es el principal referente de educación. O sea, yo como con el ejemplo lo muestro a mi hijo, a mi sobrino, a mi estudiante, cómo me debo comportar, cómo sé de comportar él. Eso a mí me recuerda mucho, mijos y ustedes allá en casa, que uno lo lee mucho y es hablar al nivel del niño. O sea, si nosotros somos unos papás de pronto, muy inteligentes y todo, no le podemos hablar al niño con enredos, con palabras que ellos no comprendan, ni mucho menos desde arriba, ¿cierto? Al mismo nivel, para que quedamos como que estamos estableciendo normas como a la par, ¿cierto? Y que él está como aportando, no solamente entendiendo, sino además como ayudando a solucionar el conflicto, ¿cierto? Y creería yo también que no hay que asumir que entendió. Si no, como que yo digo, listo, yo le expliqué y yo me imagino que entendió. No, bueno, ¿qué fue lo que entendiste? Entonces, cuéntame si te quedó claro. Claro, ¿tienes alguna duda? Abrir esa posibilidad, porque o si no, hacemos lo mismo. Como cuando uno de pronto va a alguna clase bien enredada, le dicen un montón de cosas. Ah, no, es muy bueno, pero muy importante. O uno de pena no pregunta, ¿cierto? Y ahí también estamos haciendo que el niño reflexione, que hizo bien, que hizo mal. O de miedo también, que puede ocurrir, que no se le ocurrió preguntar, porque ahí entonces ya me van a regañar. O eso ya me lo explicaron una vez, entonces si pregunto ahí viene el regaño o el castigo, ¿cierto? Yo quisiera hacer énfasis en algo que mencionabas ahora y es lo que escuchamos normalmente, que es ponerme al nivel del niño, porque ponerme al nivel del niño es difícil por lo que yo mencionaba ahora, pero eso es posible, es lograr un acercamiento a ese nivel desde lo postural, por ejemplo. O sea, si yo voy a hablar con un niño de cuatro años, me pongo en juclillas, a la estatura, lo miro a los ojos, establezco contacto físico, o sea, para podernos conectar y decirle al niño, o sea, no tienes que mirar hacia arriba, porque desde aquí ya hay una diferenciación grande en la autoridad, entonces, o sea, estamos aquí y podemos hablar en el mismo idioma. Utilizar palabras y expresiones que sean cercanas a ellos y ejemplificar con situaciones propias de la vida del niño o con situaciones que se hayan vivido en el ambiente familiar, si es el caso. Exacto. Y es muy importante lo que mencionabas, o sea, no cerciorarse de la comprensión que tiene el niño de la situación y es decir, dímelo en tus palabras. Exacto. Repíteme lo que yo te he dicho, pero en tus palabras. O hacerle preguntas. Exacto. Porque cuando le digo al niño, dímelo en tus palabras, ya de alguna forma lo estoy forzando a que él se apropie de esa instrucción o de esa solicitud que yo le estoy haciendo, porque ya si sale desde él, desde su percepción, o sea, yo entendí esto, ya hay una introyección desde lo cognitivo y desde lo postural frente a esa instrucción. Claro, porque no va a repetir como no lo ahorita, sino que él simplemente lo va, al ponerlo en sus palabras, va a contar qué fue lo que él se quedó del mensaje. ¿Qué les parece si recibimos una llamada? Ay, pues ya. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, muchas gracias, me llamo Sandra Milena. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás llamando? Del municipio de Caldas. Desde Caldas, ¡ah, qué rico! Un abrazo bien grande para ti y para todas las personas que ven saludando desde Caldas. Muchas gracias. Mira, hoy estamos hablando pues sobre la autoridad y la disciplina en la crianza. ¿Tú tienes hijos? ¿Cómo has manejado ese tema en tu casa? Sí, yo tengo un niño de 11 años. Ajá. Y mi especial en estos momentos es que el papá es el permisivo y yo soy la que pongo la disciplina. Ah. El papá es el que le guarda los secretos. Y después de que salen los secretos, como por ejemplo el daño de la table, y salió, el secreto se quedó guardado por mucho tiempo. Ajá. Y porque, ay, la mamá se va a enojar, porque al papá le pasó el daño. Haciendo complo de esos dos allá, mi querida. Esa es la dificultad que tengo en estos momentos, que el papá es el permisivo y le alcahueta, como decía mi mamá, lo paisa. Y yo soy la que pongo la disciplina, un horario para dormir, un horario para estar con los amigos, hay que ir a la misa, hay que cepillarse los dientes. Entonces, en cambio el papá es, no, ahorita, espérese, todavía démosle 15 minuticos, ¿qué puedo hacer ahí? Claro que sí hay, muchísimas gracias. Mi querida Sandrita, pues por lo pronto no renunciar, ni al hijo, ni al esposo, mi querida. Claro que sí, mira. El programa, había visto así a raticos, porque trabajando, pero ahorita llegué a descansar y lo estoy viendo desde el principio, me encanta el programa. Ay, qué tal, bonita, muchas gracias, un abrazo bien grande para ti. Sí, de verdad que qué rico esa llamada, porque mira, digamos que yo como médico, lo que he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con mis pacientes, que eso a veces ocurre, por ejemplo, con los niños, es que es importante recordar que esta crianza y ser papás es una labor compartida, ¿cierto? Esto no es entonces que yo soy el encargado de la autoridad y yo soy el encargado de los premios y hacer todo eso, no, sino que es importante que haya una muy buena comunicación al interior de la pareja para que no nos estemos desautorizando y que no estemos enviando mensajes confusos, pero vamos a ver qué nos dice por acá. Sí, porque el niño es el que es cierto. Que sufren las consecuencias. Mija, y que sufren las consecuencias de no saber entonces para dónde he hecho, entonces aquí, claro, como aquí me regañan, entonces por aquí no me arrimo mucho y mejor dicho, ay, no. Exacto, entonces ahí es lo que se está generando. También, mija, chao. Es una confusión en la norma, porque el niño no sabe entonces cómo se debe comportar. Así es. O sea, qué cosas digo, qué cosas no digo, cómo me relaciono con mis cosas, porque estamos hablando de una tablet, ¿cierto? Entonces ahí lo que nos contaba la persona que llamaba nos hace pensar en una terminología que poco conocemos, pero que en la realidad del concepto como tal sí lo vivimos, y es el estilo parental. El estilo parental es una decisión que toman los adultos cuando están creando un hijo. ¿Qué significa eso? O sea, que cuando yo voy a criar un niño, ya sea mi hijo, mi sobrino, que me tocó cuidarlo, mi nieto, yo tengo que tomar una decisión consciente e inconscientemente de qué es lo que yo quiero con este niño. Teniendo en cuenta lo que yo soy, lo que yo he vivido, lo que yo he construido a lo largo de mi vida, mis expectativas, mis deseos, mis creencias, yo armo como un concepto, una idea de qué quiero yo lograr con este niño. Entonces, basándome en ese estilo que yo misma construyo, entonces ya empiezo a delinear las normas y las pautas y la forma de acercamiento y la crianza que voy a tener con el niño. Cuando estoy hablando que yo lo voy a criar sola, pues no tengo mucha dificultad, ¿cierto? Pero cuando es en pareja y cuando se supone que son dos personas completamente diferentes, que tienen historia de vida diferente, y que lo que los une es el amor o lo que sea que los haya llevado pues como a construir una familia, entonces ahí la tarea es un poquito más complicada, porque hay que buscar la forma de articular esos estilos que cada uno tiene, su pasado, su historia, sus expectativas, aterrizarlas de alguna forma y unificarlas para que los dos estén hablando el mismo idioma a la hora de acercarse al niño. Sí, mija, porque me hace acordar que ahorita estamos hablando, que ella nos decía que hay diferentes tipos de familias, la autoritaria, la que ejerce control, bueno, ustedes pueden decir todos los nombres de eso, pero lo que pasa es que en este caso tenemos en la misma familia dos formas de crianza. Porque también me parece interesante ver que la idea no es que el niño entonces identifique que la norma es la mamá y digamos con el que puedo pasar rico es con el papá, porque eso también de alguna forma puede... Divide la familia. Porque entonces la persona que pone la norma termina siendo la mala, a la que no se le confía, a la que no se le cuentan cosas y la persona que es permisiva, que de alguna forma es quien está cometiendo un error y está afectando la vida del niño porque no le está poniendo límites, termina siendo la buena, entonces desde ahí hay una percepción inadecuada de la norma y de la autoridad. Entonces, en ese sentido es cuando tenemos que, o sea, sentarnos en familia y decir, bueno, entonces, ¿qué queremos? O sea, ¿cómo vamos a manejar el asunto de la tablet? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a manejar el asunto de los secretos, los permisos? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los límites que tenemos establecidos? Y también especificar cuáles van a ser las consecuencias y la forma de hacerlas cumplir. No, porque mira que la mamá también se puede sentir incómoda porque dice, ¿por qué le cuentan los secretos al papá y no me cuenta a mí? Entonces, eso puede empezar a generar unas dificultades, ¿cierto? Claro, pues que yo digo que, digamos, es válido que tengan sus secretos, ¿cierto? De familia. Cositas de hombres. Eso, sus cositas de hombres, ¿cierto? Sus salivitas, ¿cierto? Digámoslo así. Pero ya, digamos, ya hay un problema, ya hay que enfrentar una solución, entonces ya ahí sí hay que, hija querida Paticita, y todos los que tienen ese problema en casa, que eso pasa mucho cuando hay abuelos, cuando intervienen otro tipo de personas exteriores a ayudar a criar el niño, que es muy común y más en estas épocas. Así es. Oigan, mijos, les tengo una llamada muy bonita desde Cali, mija, ¿qué más? Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias, amigos, aquí feliz de verlos. Ay, ¿cómo así, Martica? Yo soy muy adivina, ya adiviné su nombre, ¿sí ven? ¿Cómo me le ha ido mi hija? ¿Usted es mamá? ¿O tiene nietos? ¿O qué? Cuéntenos a ver. Bueno, me da mucho gusto hablar con ustedes, me fascina mucho su programa, no me lo pierdo. Ay, tan bella. Soy mi papá. Tengo un hijo de 19 años, otro de 11 años, y la verdad pues, la de la autoridad ha sido yo aquí en la casa, porque mi esposo ha sido muy desentendido. Él es de los que uno le dice, mira, él hizo tal cosa, él hizo lo otro, y él dice, usted verá. Bueno, entonces eso perjudica mucho la relación, porque pues, la opinión es de los dos. Claro, la misión es de toda la familia, mija. Ay, vea, para usted le tengo un jueguito, ¿cómo le parece que nos inventamos un jueguito? Es el jueguito de adivinar las palabras para que con estos temas nos logremos, o sea, que logre llegar bien bien el tema, ¿sí? Entonces va a aparecer una palabra en desorden en la pantalla, una palabra que a usted le serviría mucho, mija querida. A ver. Y entonces usted no la va a adivinar, porque esa palabra, véala, aparece en desorden. Porque mira, hay un montón de letras ahí en desorden, la idea es que organizes todas esas letras y que nos digas cuál es la palabra. Que aparece ahí, mija querida. Porque ahí se ve un montón de letras desordenaditas. Esa es una palabra clave, es una palabra que es muy importante cuando hablamos de autoridad y de disciplina. Ajá. Comunicación. Muy bien, mija querida. Y vea, donde usted éramos rifando el comisioncito, pues se lo hubiera dañado. Pero qué lástima, ¿no? En este caso te damos muchos abrazos. O un camarógrafo, le mando si quiere. Así es, mira. Comunicación. Es súper importante, muy importante eso que mencionas. Y no solamente la comunicación que nosotros debemos tener con nuestros hijos, que debe ser clara, transparente, directa, en un lenguaje, como decíamos, donde se pueda entender muy bien, sino la comunicación entre los padres y entre todos los que integran a esta familia. Entonces, mira que eso sí es una clave definitivamente fundamental. Sí, mija. Díganle a ese esposito que nosotros le mandamos a decir que necesitamos una sentadita ahí de comedor. Yo le iba a preguntar a la doctora. Claro. Claro, mija. Yo le quiero preguntar a la doctora con mi hijo de 11 años que está en la adolescencia. Ay. Pues, en este caso que me toca a mí sola prácticamente con él, ¿cómo debo hacer para los permisos, para la salida a las calles, que no se enoje conmigo? Ay. Porque él dice, papá sí me deja. Y yo le digo, pero yo no. Pero papá me da permiso. Entonces, ahí es donde vienen los choques, ¿no? ¿Qué debo hacer ahí? Bueno, yo pienso que ahí lo que menos debería preocupar es que el niño se enoje con la mamá. Ay, bueno. Lo que más le da tranquilita. Lo que menos debe preocupar es eso. Porque si sabes que estás negando los permisos o que los estás limitando por el bien de tu hijo, que obedecen a ese estilo parental que yo mencionaba hace algún momento, y que pienses que es coherente y saludable para lo que pretendes con tu hijo, en ese sentido, pues, se enoje. Ojalá, ojalá, pero finalmente lo va a entender. Y llegará el momento en el que el niño puede darse cuenta que esa negación de ese permiso, esa restricción, tuvo un efecto positivo en él. Pero para eso sí necesita una sentadita conversar con el esposo, porque entonces todo el trabajo que ella haga en esa posición firme que asuma, se va a desdibujar cuando él para el permiso. Claro que sí. Y como mencionábamos ahorita, explicar el por qué no. Entonces, mira, entonces, este permiso no te lo voy a dar por esto y esto y esto. No simplemente por qué no y por qué no y listo, ¿cierto? Sino también darle la oportunidad de que él entienda el por qué en este momento no se le da permiso. De pronto en otra oportunidad, en otro caso, en otras condiciones, pero que sepa muy bien a qué se debe. Y es muy importante, sobre todo, cuando se le comunica el por qué a los hijos de esta edad, tener una información clara y precisa. Clara y precisa es, básicamente, editando la cantaleta, editándose reiterativos y es que tú sabes, es que puede pasar esto y cantaleta, cantaleta. O en un tono durito, maluquito. Porque llega un momento en que los niños de esta edad, principalmente, empiezan a escuchar la voz de los papás y ya se desconectaron. Es verdad. Y el 80% de las palabras que utilizó la mamá o el papá para explicar y orientar qué era lo que pasaba y no se escucharon, ¿cierto? Y luego todo lo que escuchó fue no, 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 no. Entonces, una instrucción clara y precisa. Y otra alternativa es que, por ejemplo, si no se le va a dar permiso para salir con los amigos, que pueda ofrecer otra alternativa positiva de diversión con ella, por ejemplo, o una actividad en familia. Bueno, no vas a salir hoy con tus amigos porque pienso que no es el lugar adecuado para ir o la hora, pero entonces vamos a salir con tu hermano, por ejemplo, y vamos a cine o cualquier cosa. Hoy les que venga a ver una película, hacemos alguna cosa acá, ¿cierto? Bueno, ojalá te haya servido bastante, pues, como estas indicaciones. Un abrazo bien grande para ti. Y para todo Cali también. Claro que sí. Entonces, ¿qué les parece si vamos a unos comerciales para que ya después regresemos y sigamos conversando de este tema? Pues que mira que se da para tantas cosas. ¿Les parece? No, eso no tiene sino tela para cortar, ¿cierto? Así es. Mejor dicho, y en estos tiempos. En estos tiempos, sí. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Este sábado, 3 de la tarde, Destino Paisa, desde el suroeste, Antioquia, ¿saben qué municipio? El municipio de Támesis, qué rico. Usted parece muy bueno. No se pierdan, este sábado, 3 de la tarde, Destino Paisa. Desde Támesis, Antioquia, papá. El maldito. Conversemos y aprendamos en directo sobre la salud de cuerpo, mente y alma. Gracias. De lunes a viernes, reciba en directo la visita de su médico en casa. Doctor, queremos hacer una pregunta. Su médico en casa, salud, autocuidado y prevención. Te esperamos en Teleantioquia, TV en grande. Los deportes extremos o de aventura se han caracterizado porque al practicarlos hay cierto riesgo. Se libera adrenalina, son de gran exigencia física y mental. Proponen controlar y superar los miedos. Antioquia se ha convertido en un destino atractivo para estas experiencias por la diversidad de clima, montañas, cañones y ríos. Atrae tanta atención que a algunos le llaman turismo del deporte. La televisión, por su riqueza en imágenes y movimientos, los ha venido dando a conocer poco a poco. En las calles y en las pasarelas, la moda hace parte de nosotros. Por eso, Teleantioquia está de moda. Teleantioquia, presente en la feria de moda más importante de Latinoamérica. Sofía sabe mucho, ya lleva ocho años participando en el desfile silleterito. Y acá nos viene enseñando un montón de nombres que yo no conocía. Nos invitamos a todos ustedes para que no se pierdan la transmisión del desfile silleterito este 24 de julio. En directo desde el Corregimiento de Santa Elena a las 10 y 30 de la mañana. Porque juntos nos vemos mejor. La, 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 la Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Esperancita, Sebastián y Yanet. ¡Ay, está bien, mi hija, qué más! ¡Luzmarinita, mi amor, qué más! Muy bien, ¿y ustedes? Yo de aquí, de Guayabal. ¿De Guayabal? Ah, qué rico dice, pero te aprendiste. Sí, Guayabal, la colinita. ¡Qué rico! Yo ya estoy de la familia saludando. Sí, siempre te has llamado, Luzmilita. Me alegra mucho, mucho, me alegra mucho escucharte. Ah, linda, ya hacía días que no me comunicaba, pero mire, ya estoy allí, ya estoy allá con ustedes. Claro que sí, aquí siempre estás, que es tan rico. En salud, dando. Ah, en salud, dando, tienes toda la razón, qué rico escucharte, bueno. Y a ustedes. ¿Cómo has visto, pues, el tema de hoy, el tema de la autoridad? ¿Cómo te va con ese tema en tu casa? Muy bueno, muy bueno me gusta. Yo tengo un nieto, que yo le hablo y ese me dice, es que, tita, usted no diga nada, el que manda es mi papá. ¡Ay, oí! Ah, sí, entonces, le digo yo, es papeta girándole a pájaros. ¿Cómo le parece? Le digo yo, hijo, vea, salgase de ese computador, no se meta tanto en esos juegos, venga, haga estas cosas, vaya a montar en bicicleta, juegue fútbol. Ah, no, tita, si mi papá no me dice nada, entonces usted no me diga. ¡Ay, mi hija, qué duro! Ajá, sí, esto está bien. Esta juventud de ahora está así, es que no es solamente mi nieto. Sí, mi hija, vea, todas las llamadas, todas han estado por el mismo. Mira, pero mira que... Entonces, ¿qué me dicen? Pues, pues, les sigo diciendo, o me quedo callada, me hago a un lado, me quedo neutra, o qué, como abuela. Sí, porque mira, mira que tan interesante, porque en tu caso, mira que el de la autoridad, digamos, ya no eres tú, sino él, que es distinto, por ejemplo, a lo que veíamos en las otras llamadas. Contanos, Janet, ¿qué piensas en este caso, pues, que nos comentan? Sí, mi hija, ¿qué haces? Porque la abuela lo cuida, ¿cierto? Yo no soy una abuelita viejita. Ajá, los quiero que escucha. Dice, es que usted ya está muy viejita, usted ya no vea. No, yo no soy tan viejita, pero ellos no, no. Claro. No les gusta como uno les quiere, como uno les habla y que ellos quieren que hagan primero el fútbol, la bicicleta y eso, para que se salgan de esa cosa de la mente. Sí, señora. Mija, ¿usted lo cuida? ¿Usted lo cuida? No, yo no lo cuido, sino que ellos viven en el tercer piso. Ah, saltó el tiempo ahí contigo. Entonces, el niño casi no baja por estar ya metido en su tecnología. Ay, mamá. Y le digo yo, hijo, al papá, hijo, mire, saque el niño de ahí, me dijo, mami, déjelo si a él le gusta. Y yo, ah, bueno, entonces yo quiero que Janet me aconseje y me diga, una feliz tarde, los quiero mucho, un abrazo y sigo saludando con ustedes. Ay, bueno, mija, pero espérenos un momentico. Espérenos un momentico. Espérenos un momentico. Para que juguemos ahoritica. Así es. Acá le ayuda Janet y ya seguidita para que juguemos. Hágale, pues. Hágale, no me voy del aire. No, no, no. Todavía no me cuelgas. Cuéntale entonces, Janet, qué es lo que piensas. Ah, bueno, pues yo lo escucho por el teléfono. Hágale, mija. Básicamente es mirar cuál es la función y el rol que cumple en ese momento la abuela en ese acompañamiento que estás realizando con el niño. Porque si ella lo menciona, bueno, yo no lo cuido, simplemente vivo cerca y puedo, y veo que hay cosas que desde mi percepción, desde el estilo parental que mencionaba ahora, no me funcionan. Yo también pienso que podrían hacerse de otra forma, pero que el papá, que en ese momento es la autoridad principal y quien ejerce el rol allá, tiene otras normas diferentes. Yo pienso que lo principal es que esta mamá se pueda reunir con su hijo y decirle, mira, yo pienso que el niño se está dedicando mucho tiempo a los aparatos electrónicos. Sácalo y motivarlos a ellos. Ella lo mencionaba, ya lo ha hecho en otros momentos. Él dice, ah, no, pues qué importa. En ese caso, lo mejor es quedarse a un ladito. Y respetar. Y respetar. Sí, que el papá está en realidad. Y respetar esa formación que el papá le está dando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento lo que ella está recibiendo del nieto es simplemente un rechazo, ¿cierto? Sí. O tratar de no decírselo tanto, no tanta, tanta palabra, tanta palabra, sino invitarlo, sacarlo, proponerle otras actividades donde sea una estrategia diferente, pero que apunte a lo mismo. Donde lo estés retirando de los juegos, pero sin decirle, es que qué pereza todo el día sentado ahí, hay otras cosas que pueden hacer. Que no lo vea como una cantaleta. Exacto. Ajá. Evitar la cantaleta, la repetición, porque entonces ya dejó de escucharla, ¿cierto? Claro que sí. Ojalá. Ojalá en este momento dejó de escucharla. Otra cosa que podemos pensar es si se puede lograr un acercamiento con la mamá del niño que de pronto pueda ser un poquito más reflexiva y que ella pueda convencer un poquito al papá de, mira, no, es que la abuela tiene la razón. Deberíamos empezar a buscar otras alternativas. Así es. Ay, ¿se escucha esta pastita? Sí, ya escuché todo, muy bien. Muy bien. Porque es que la mamá también trabaja. Ajá. Claro, sí, sí, se nota que es. Pero te mira que es bien importante también entonces, pues, como las decisiones que toman los papás, ¿cierto? Y eso sí, intentar acercarse a ellos, a sus papás, explicarles tu punto de vista, que es que tú te preocupas por el niño, que te parece importante todo esto. ¿Te parece? Ah, sí. Muy bien. Entonces, mira, hagamos algo. Digamos. Tú viste ahorita el juego que hicimos con una palabra que hicimos con otra persona que llamó. Claro que esa era comunicación. Así es. Imagínate que contigo tenemos una diferente. Entonces, ya sabes, van a aparecer ahí unas letras en desorden. En este caso son dos palabritas. Entonces, mira, ahí hay dos palabras. Mira, a ver entonces, ¿cómo las arreglamos? ¿Cómo organizamos todo esto? Para que nos queden dos palabras que son claritas. ¿Listo? Mira, esas dos palabras, digamos que se relacionan. Y ya se va, le ayudó y todo, mi hijita. Le dio hoy un tipsito. Me dijo, ¿cómo? Por ahí te di, por ahí te di como una pistica, porque te dije que la organizaras ahí bien para que te quedara como muy bien, muy clara. ¿Cierto? Exacto. Entonces, mira, ya sabes que hoy estamos hablando sobre... ¿Charlas? ¿Cómo, cómo? ¿Charlas no? ¿Charlas qué? Mira, cada una es una palabrita aparte. Cada una tiene sus letras. Y empieza con la misma letra. Son dos palabras. ¿Listo? Entonces, esta tiene sus letricas y esta otra tiene las suyas. ¿Listo? Eso. Mira, a ver cómo la ves. Acomode las mija, pero no cambie la primera. Yo le ayudo, no cambie, o sea, no cambie las primeras letras para que puedan encontrar rápidamente las palabras que están escondidas. Ajá. Mira, por ejemplo, que otra pistica, cada palabra tiene la primera y la última letra. Esas son. Ajá. La primera y la última. Y la última letra están bien. Es decir, la primera empieza... La primera y la última te cambian la de la mitad. Mira, hemos hablado sobre la autoridad, sobre las normas, sobre la disciplina, la comunicación, que hay que ser muy claro a la hora de hablar, ¿cierto? Que la idea es que ese lenguaje sea entendible. ¿Cómo lo ves? Ayudale, ayudale. Ayudale. Ayudale, ya necesita. Entra esas palabras que dice ahí. Bueno, hagamos una cosa. Yo te voy a decir, te voy a decir cuál es la primera. Porque esta de comunicación estaba muy fácil. Ah, pero esta no está muy fácil. Mira, entonces, yo te voy a decir cuál es la primera palabra y me dices tú cuál es la segunda. ¿Listo? Bueno, esa, Yudale. Muy bien, la primera palabra es normas. Mire que ahí le sale. Entonces, ¿cómo deben ser las normas en la casa? Normas. Ajá. Son normas, pero ¿cómo deben ser las normas en la casa? Las normas en la casa, ¿cómo son? Esta es otra palabra. Mira, para que vea la segunda palabra. Largas. ¿Cómo? ¿Cómo? Largas. 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 No, la norma no tiene que ser largas. También, también deberían ser unas normas bien largas. Para que esos muchachos, vea, aprendan harto. Que uno dice, vea, para que esas normas no las entiendan bien, para que las aplique... ¡Clara! ¡Eso! ¡Se ganó el segundo camarógrafo! Muy bien. Muy bien. ¡Ah, sí, señor! ¡Ay, ya le llegan a la casa, mi hijita! Muy bien, es que claro. Normas claras. Había que intentarle. Todos nos demoramos un tiempo diferente, ¿cierto? Eso estuvo muy bien. Válido. Vea usted. Claro que sí. Ese es el otro, como bien importante. Un abrazo bien grande para ti. Qué rico que nos llamaste. Y a ustedes también, los admiro mucho y muy bueno el programa, ¿oyó? Muchas gracias. Muchas gracias, cuídate mucho. Saludes a todos y a Jané y a todos un abrazo. Muchas gracias. Seguro bien y a ti, Esperancita, los quiero mucho. Amorita. Besos, amor. Y nosotros a ti, muchas gracias. Acuérdate de vernos todos, todos los viernes acá en saludar. Chao. Así. Chao. Mira, porque si vieras, mira entonces qué tan interesante, que era diferente como cada una de estas familias. Ahorita entonces también con Esperanza decíamos que habían diferentes tipos de familias. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tipos de familia uno normalmente puede ver cuando hablamos sobre la autoridad y la disciplina? Son varios tipos de familias, son cinco. Está el autoritario, que está pensado donde la norma no se reflexiona, simplemente se cumple porque el papá o la mamá dijeron que así es, entonces ese es autoritario. Familia es donde no hay reflexión ni intrayección de la norma, simplemente hay que cumplir unos unos. O sea, porque sí y se hace y se hace. Y no pregunten. ¿Cómo nos educaron pues a nosotros más o menos? Cierto, cierto. Muy bien. Entonces está. Esa está la permisiva. Permisiva. Permisiva, que es donde las normas no están claras. O no existen. O no existen. O sea, que son como déjelo, no importa, veanlo, entonces todo se les va pasando. Que después aprendan a recoger su ropita, que después pongan los juguetes en el lugar, que después... Esa permisividad se da por dos razones básicamente. Primero, porque hay un desinterés y, ay no, pues, ¿qué me voy a poner? Si igual no entendió a la primera, pues, ¿qué me voy a desgastar ahí? No, pues, dejémoslo. Y la otra opción es por demasiada confianza, exceso de confianza en las capacidades de los niños. Dices, no, él en algún momento se va a dar cuenta que eso está mal hecho. Entonces no dejemos, lo dejemos, es lo cierto. Y los niños a veces no tienen la capacidad de darse cuenta porque son niños y necesitan un adulto que les ayude a hacer eso. Entonces tenemos la autoritaria, la permisiva, tenemos también la sobreprotectora, donde también es una norma muy clara, pero una norma muy clara para el adulto que tiene la percepción de que el niño no puede hacer cosas por sí mismo. Que se metan con una burbujita, que no se les deja equivocar. Hay que tenerla acá, hay que tenerla acá porque es que no, es que no es capaz, entonces yo lo voy a hacer. Es que él se equivoca mucho, entonces yo respondo por él. Es que como él no pide permiso, entonces yo lo hago. Entonces hay una sobreprotección donde el niño no tiene claridad de qué es lo que puede hacer. Así es. Porque no se le permite ensayar, no se le permite practicar en la interacción con los otros su forma de ser, sino que siempre se lo están haciendo todo. Y que no se les permite equivocarse, que es tan importante en la vida. O sea, uno tiene también a aprender. Para aprender, porque uno si se equivoca, uno aprende y luego tiene la capacidad de reparar y de la reparación también aprende. Así es. Y eso es vital, aprenderlo desde que estamos pequeñitos, aprender a perder, a llorar, a ese tipo de cosas. A ofrecer disculpas. Exacto. A reparar. A reparar las relaciones que se afectan tanto cuando las normas no son claras. El otro tipo de formas de crianza es el democrático. Democrático. Democrático donde se piensa en los derechos del otro y donde se acerca a la comprensión de que el otro, aunque sea un niño pequeñito, aunque sea un niño extremadamente neís, aunque sea un niño desobediente, tiene derechos y tiene deberes, ¿cierto? Entonces, si tengo claro yo como adulto y como cuidador de ese niño que tengo en formación, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, desde ahí ya estamos delimitando la claridad de esas normas de las que hablábamos ahorita. Es que las normas para la conducta y el desarrollo normal en la vida está por los derechos y los deberes, ¿cierto? Hasta dónde dan mis derechos y los deberes de los otros y los deberes míos, ¿cierto? De todos, todos los que vivimos en este planeta tenemos deberes y derechos y desde que estamos muy pequeñitos deberíamos ser muy conscientes de eso. Así es. Por ejemplo, muchas veces los papás nos dicen a los niños que, por ejemplo, que deben hacer, que sean felices. Nosotros muchas veces lo hemos dicho acá, pero hay unas pautas, ¿cierto? Y uno como niño también debe de asumir y de entender esas normas. Así es. ¿Y cuál sería entonces ese último tipo? Y otro, que es la crianza humanizada, que es a la que le apuntamos en el proyecto Promesa, donde articulamos la crianza democrática, donde defendemos principalmente los derechos y los deberes de los niños, pero desde una postura del amor. O sea, si yo soy capaz de amar al otro, si lo amo como es, con todo lo que este sujeto representa para mí, este niño, este adulto representa para mí, tengo la capacidad también de reconocer sus derechos y sus deberes y de orientarlo en la vida de una forma humanizada, reconocerlo como sujeto, reconocerlo con amor y permitirle que vaya introyectando la norma y vivir y desarrollarse como ser humano. Es el encantador. Se ayudan, o sea, la misma, hijos, papás, aportan, ayudan, se vuelve democrático, se vuelve reflexivo. Escuchamos al otro y lo acompañamos con amor. Mira qué tan bonito. Y se aprende todo. Así es. Si es un amor, se aprende fácil. Tienes toda la razón. ¿Qué les parece entonces si vamos a unos mensajes para que todos regresemos y sigamos conversando sobre este tema? Porque eso está muy emocionante. Mejor dicho, no se muevan de ahí. ¿Cierto que sí? Dejadlo que a todos nos toca. ¿Todo? A todos. Gracias. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, TV en Grande. Este próximo domingo a las 3 de la tarde no se pierda nuestro invitado en la carambola política, el gerente de Telemedellín, Cristian Cartagena. Y tendremos varios temas. Primero, ¿qué está pasando con la influencia, dicen hay desde la Secretaría de Gobierno, que no lo deja trabajar tranquilo? Segundo, sobre el número de egresados y practicantes de la Luisa Migó que parece llenaron la sede de Telemedellín. Y tercero, sobre las exigencias que parece hacen algunos concejales de la ciudad. Pero también nos va a hablar porque Cristian Cartagena quiere ser concejal de Medellín. Todo esto lo veremos el próximo domingo con Café La Riqueza, con el cual hacemos el mejor tinto político de Antioquia. Por Teleantioquia, TV en Grande. Este sábado en Por Buen Camino tendremos un especial con Mauricio Millán, gerente de la Concesionaria Vial del Pacífico. Y junto a él conoceremos los más recientes avances del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1. Acompáñenos por Teleantioquia, TV en Grande. Amigos agropecuarios de Teleantioquia, este sábado presentaremos desde el hermoso municipio de Entre Ríos, la explotación lechera, un invernadero y una huerta para el beneficio de los campesinos. Colombia Agraria, por Teleantioquia, TV en Grande. Este próximo domingo a las 3 de la tarde no se pierda nuestro invitado en la carambola política, el gerente de Telemedellín, Cristian Cartagena. Y tendremos varios temas. Primero, ¿qué está pasando con la influencia, dicen hay desde la Secretaría de Gobierno, que no lo deja trabajar tranquilo? Segundo, sobre el número de egresados y practicantes de la Luisa Migó, que parece llenaron la sede de Telemedellín. Y tercero, sobre las exigencias que parece hacen algunos concejales de la ciudad. Pero también nos va a hablar porque Cristian Cartagena quiere ser concejal de Medellín. Todo esto lo veremos el próximo domingo con Café La Riqueza, con el cual hacemos el mejor tinto político de Antioquia. Por Teleantioquia, TV en Grande. Hola, hola, mijito. Si vieron que fue rapidito, rapidito. Y tenemos una llamadita. ¿Aló? ¿Ya se fue la llamadita? Hola, hola. Ya no tenemos llamada, mijos. Entonces, sigamos. Muy bien. Sí, sigamos, mijos, porque este tema a mí me tenía de pelo parado. Claro que sí. Íbamos en una parte muy importante, pero ya el Alzheimer me lo olvidó. Eso, mira, estábamos hablando de los tipos de familias, entonces que ya vimos que hay diferentes. Hablamos, entonces, que es necesario tener unas normas claras en el hogar. Entonces, si ya tenemos las normas claras, entonces, ¿cómo hacemos? Como cuando los niños, digamos, que cometen una falta, un error, eso. ¿Qué es lo que pasa con las consecuencias? ¿Hablamos de castigo, no hablamos de castigo? ¿Cómo es eso? Si hablamos de correa, de pela, de verbena mojada, ¿de qué hablamos, mija? Bueno, la idea es que si hay una claridad en la norma, esa claridad en la norma también nos permite tener claridad en las consecuencias. Sí. Consecuencias naturales, o sea, de la vida cotidiana y las consecuencias que en esa conversación que tienen los papás y en ese estilo que logran construir, deciden realizar. Teniendo en cuenta que las normas en cada familia cambian. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, en esta casa está prohibido comer en la cama, siempre se come en el comedor, ¿cierto? Exacto. Pero resulta que algunas veces, de pronto el domingo, nos dio por ver una película y nos ponemos a ver películas y comemos crispetas en la cama. Sí. Eso ya genera una desigualdad en el niño porque entonces estamos comiendo en la cama, pero me habían dicho que no podía. Entonces, ¿cómo manejar esa información para que sea clara y cómo diferenciarla para que el niño sepa que no va a tener consecuencias negativas por comer en la cama las crispetas o las papitas que están comiendo mientras hacen en las películas, pero que sí las va a tener cuando se lleve el plato de comida para la cama. Así es. Entonces, esto, lo ideal es que se pueda comunicar y cuando los niños son muy pequeños, cuatro, cinco años, si es posible, hacerlo de forma escrita, en una cartelerita, mencionarlo continuamente para que ellos lo puedan hacer. Perfecto. O sea que yo diría que ahí es clave, como digamos, el respeto mutuo. O sea que, es decir, yo te respeto a ti. Respeto mutuo. Exacto. Entonces, entiendo como que tú vas a querer hacer ciertas cosas, pero también tú debes respetar y entender, pues que yo en este caso te estoy acompañando y que hay algunas cosas que definitivamente no puedes hacer. Y que más que hablar de castigos como tal, entonces vamos a hablar que mira, que esto que haces va a tener una consecuencia, una consecuencia en tu vida que puede que no sea tan chévere. Y además, que hay que empezar a reparar eso que hacemos. Y además, nos tocó irnos ya. Así es. Ojo pues, diles que dentro de ocho días no tenemos programa porque estamos con el lanzamiento de la Feria de las Flores, entonces nos vemos dentro de quince días. Listo, para que nos acompañen a las tres y media de la tarde aquí en Saludando. Janet, muchísimas gracias. Besos y abrazos. Listo. En quince nos vemos. Ay. Listo. Este programa no contiene.